No puedo ahora estarme quieto Y esperarte 1, 2, 3 1, 2, 3 Remember the head and the shoulder It goes up Widow, 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 widow It's not a dedo It's like a merengue 1, 2, 3 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 Ok, I want to change my direction Bring and change Bring again For change Bring If not necessarily a step Only twist Don't do this Over your toes And now The next Remember 1, 2, 3 Breathe Change the position And now You need to lose the balance Let's go back And then you come back Ok, this is without my arm And now Going for the social Remember before you train The body movement And now With the hands it's more easy The normal weight And as the movement breath Relax 6 Again Now You change the way the lady came Go back Down And high So when I dip in the music It's a 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 It's a 1, 2, 3, 4 5, 6 Oh, sorry 1, 2, 3, 4 We change to the left For the next basic 5, 6, 7, 8 Bro Forward Normal 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 For the lady don't forget Use the little big hips Move hips Ok? I continue with the flow to the basic 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 The new rumble Rumble, peep, peep, rumble 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 7, 8 And now Spiderman And come back 3, 4 And now I use the step In half timing Or normal timing Or without step And I use half timing instead 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 First step Normal weight Back Forward Back Up Ok, I know this weight I change my weight With the same back Down or the other Areva 5, 6, 7, 8 And this 1, 2, 3 Remember ladies When you hold down Don't hold down This You need Open and And the arms Open the business Open the business Open the business It's ok? Remember Open business It's ok? It's ok? And now Music Many times Music And our We do We are Otras piernas, 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 he querido en la vida lo que más. He querido, piernas, piernas, he querido en la vida lo que más. He querido. ¡Uh! 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 Cuantas veces quise hacerlo bien y le dije que ahora no ha demasiado lento vamos a estar muerto en un lecho como ni cuando vamos a hacer caminando por los ojos parece canto sospeto ¡Uh! Tú me lo rupo que verás pero hoy en nuestro fin fuera no vamos a engañar porque estoy una mujer en el mundo y solo lo que tú no me olvides que hacer es mucho. ¡Eres lo que más! He querido en la vida lo que más. He querido. ¡Eres lo que más! He querido en la vida lo que más. 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 ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sábelos! Fue la moda que queramos Pero hoy que no estoy aquí La rosa y la nariz que soy Fue la mujer que en el mundo ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?